¿Y si la universidad ha hecho todo lo posible? Esta pregunta, digamos, es una pregunta muy genérica porque siempre es posible revisar lo que has hecho e intentar hacerlo mejor, siempre, siempre. Si nos quedásemos ante cualquier actuación y más de estas características, siempre es posible mejorar cualquiera de los aspectos que han llevado a cabo. Pero con todo y con eso yo diría que hemos hecho todo lo posible que nosotros dentro del marco legal que tenemos podíamos efectuar, insisto, teniendo en cuenta que siempre es posible añadir actuaciones. Por tanto, se ha llevado a cabo el acompañamiento psicológico, el acompañamiento jurídico, toda la parte de soporte, se han realizado todos los encuentros intentando mantener informadas a las personas de todo el procedimiento. Porque no hay que olvidar que en el marco de un procedimiento administrativo las partes no son ni tan siquiera las personas denunciadas ni el denunciado. Es decir, que en un procedimiento administrativo las partes son la universidad y la persona denunciada. Por tanto, no obstante esto, que en términos procesales implicaría que las actuaciones son entre la universidad y la persona denunciada, nosotros hemos mantenido informadas en la medida en que podíamos hacerlo los tiempos y de cómo iban avanzando. Porque lo que sí que es cierto es que ese expediente se había abierto a raíz de esas dos denuncias en paralelo de activación del protocolo. Por tanto, toda la universidad ha puesto los servicios de los que disponíamos al servicio D y eso es lo que hemos intentado. Seguramente nos gustaría tener muchos más recursos a nivel de universidad y de sistema para poder hacerlo más y mejor. Pero en cualquier caso, aquí hemos podido actuar con unos medios de los que quizá en otro ámbito o en otros ámbitos es más complejo hacerlo yo.